Spice Trolls, venga la música Oye che hijo Vamos a bailar La cúpula vamos a gozar Gózalo, gózalo, gózalo Por la cúpula mayosa Bueno Se lo va a parecer señora Tomoche Canel Para que le guste Vamos a salir con la chica de Martín de González Bueno Para que le guste Acompares de Cristóbal Roques A ver si nos vamos a que la misma participa Para que le guste Para que le guste Para que le guste Salve, bro Bien ¡Bien! Para que le guste Para que le guste Para que le guste ¡Bien! Canal 502 Canal 502 Canal 502 ¡Bien! 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 PEDC-FEMA ¡Bien! ¡Bien! ... ... ¡Gracias por la citaria! Saludos también para mi amigo de Richie Martínez El próximo 15 de agosto, primero de hoy, con los amigos de Pantian La familia Gocchinol, sexto aniversario El recibimiento de Mesa Espiritual Con la música de Miguel Ángel Zuri, Zemarín Martínez Y Chichi FM, la radio del pueblo ¡Gracias por la citaria! 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 so 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 ¡Saca, viejo! 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 Llego lechero, llego cantando No como el intro, ahora vete Ay, lechero y todo te vayas a tardar Que no comprendas que me tienes a esperar Ay, lechero y todo te vayas a tardar Que no comprendas que me tienes a esperar Se fue el lechero, se fue el silbato Se fue el lechero, se fue el silbato Ay, lechero y todo te vayas a tardar Que no comprendas que me tienes a esperar Ay, lechero y todo te vayas a tardar Que no comprendas que me tienes a esperar Ay, lechero y todo te vayas a tardar Que no comprendas que me tienes a esperar Ay, lechero y todo te vayas a tardar Sabroso, ya Sueldo Y como quieres que te quieras, si tu nunca me has querido Tu lo sabes, mira mía, lo mucho que lo he sufrido Y como quieres que te quieras, si tu nunca me has querido Cada día se te nota, el verbo que me has tenido Yo te quiero saber que es lo que eres de mi Y como quieres que te quieras, si tu nunca me has querido Tu lo sabes, mira mía, lo mucho que lo he sufrido Y como quieres que te quieras, si tu nunca me has querido Cada día se te nota, el verbo que me has tenido Yo te quiero saber que es lo que eres de mi ¡Campo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Súper! ¡Súper! ¡Susper! 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 ¡Maestros! ¡Venga la música! A través de Chiche FM del 103.1 La congregación Santo Tomás Apóstol Saludos de gloria Domingo de Resurrección Y en las de Arba Domingo de Resurrección Grupo Bradley Y en las de Arba Domingo de Resurrección No te importa que llores No te importa mi amor No le digas a nadie Lo que fue por ti No le digas a nadie Que ya va a ser la vida Y guardarte este secreto Por el bien de los dos Que no sepa la gente Que un amor fracasado Que no sepa la gente Que queremos tu voz Adiós 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 ¡Puros el circuito cortesana! ¡Ahí van a dar mis compas que andan de cantina en cantina! ¡No vamos por una mujer! ¡Ahí van a dar mis compas que andan de cantina en 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 cantina. Porque estoy sin tu cariño Porque tú me abandonaste Porque tú me abandonaste Para olvidarte de mí Yo estaré lejos de mí De cantina en cantina Yo estaré lejos de mí Olvidarte de las tropas del amor Yo estaré lejos de ti De cantina en cantina Yo estaré lejos de ti Olvidarte de las tropas del amor El二 diego También le daré lo más caliente Cuidado, cuidado Habrán de tomar más Atención media de Jalil Xop 11 de octubre y estaba sentado en una cantina y lo estaba tomando solo divertido cuando de repente cruzó por el vente aquel día malvito cuando te perdí y en ese momento sentí muchas ganas canal 512 y en ese momento sentí muchas ganas para tomar quise maldecir aquella que un día sin decir de nada con otro se fue en ese momento 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 que no hay que no hay perdón con este presente y no hay pero hay hay ¡Ayui! ¡Cerquita! ¡Ole, chico! No matas, no me muero de algo y dejaré una canta dirigida a ti Que sepas a ocatar de mi alma que jamás debiste dudar de mí Si por algo me llevara preso te estaré adorando desde mi prisión Y en mi cielo escribiré tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú Con la presa de tu corazón Si la muerte me la dieras tú Con la presa de tu corazón Si la muerte me la dieras tú Los vasos habrá flinchero más feliz que yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 y consuelo, que a mi lado seremos felices, que nos ofrezco la luna y las estrellas, porque el caballo no será por bajar. Amor de calma, herencia y consuelo, que a mi lado seremos felices, que nos ofrezco la luna y las estrellas, porque el caballo no será por bajar. Amor de calma, herencia y consuelo, que a mi lado seremos felices, que nos ofrezco la luna y las estrellas, porque el caballo no será por bajar. Amor de calma, herencia y consuelo, que nos ofrezco la luna y las estrellas, porque el caballo no será por bajar. Y es la cariñosa de siempre, a través de Chichi FM, en el 131. Amor de calma, herencia y consuelo, que nos ofrezco la luna y las estrellas, porque el caballo no será por bajar. Amor de calma, herencia y consuelo, que nos ofrezco la luna y las estrellas, porque el caballo no será por bajar. Amor de calma, herencia y consuelo, que nos ofrezco la luna y las estrellas, porque el caballo no será por bajar. Amor de calma, herencia y consuelo, que nos ofrezco la luna y las estrellas, porque el caballo no será por bajar. Amor de calma, herencia y consuelo, que nos ofrezco la luna y las estrellas, porque el caballo no será por bajar. Amor de calma, herencia y consuelo, que nos ofrezco la luna y las estrellas, porque el caballo no será por bajar. Así se baila, gózalo, gózalo. Somos la clase del coche, amastas, el ámbito, el ámbito. Don José Canel Mejía. Asociación Manuel Valleña Baila Regional. Don Miguel Mateo Marroquín. Don Juan Chirón. Don David Lanzor. Don Juan Mateo Zaquín. La familia Pacajón, Pacajón. Don Diego Pacajón Macario. Gózalo, gózalo, gózalo. Karen Márquez. Gózalo, gózalo, gózalo de aerosípicos. A mí me gusta el labarrete. A mí me encanta por tu sabor. Y cuando paso Por mi garganta yo solo lo quisiera estar Y cuando paso Por mi garganta yo solo lo quisiera estar En las cantinas yo pido que hago A mis amigos en un favor Pa' que me compren Venía a botella irme con ella hecho a pasear Pa' que me compren Venía a botella irme con ella hecho a pasear El policía con su varita para la cárcel Y va, y va Y el secretario Con su varita los hijos pesos me va a sacar Y el secretario Con su varita los hijos pesos me va a sacar Venido sea Canal y un miento Venido sea Venido sea Que lo invento Venido sea Quien es lo verde Quien es lo verde Más necesito Bendito sea Quien es lo verde Quien es lo verde Quien es lo todo Más necesito Que lo hicieron Quien es lo verde Quien es lo verde Quien es lo verde Quien es lo verde A través de Chichi FM en el 103.1 Para que lo disfrute, Jack Vásquez Sebastián Ajanel Huarcas, que es el segundo Y a mí la va a ver, Sebastián Huarcas Ajanel A veces lo que yo, que me voy a ver, que me voy a ver bendiciones ¿Te recuerdas con la cariñosa? Para mi amigo Enrique Martínez Martínez, allá en San Francisco, Cali Gómez Ahí para mi amigo Oscar, el famoso Comander Ahí para mi amigo, los Estados Unidos La familia Ajanel Huarcas, Don Tomás Ajanel Egao Amagdájabera, que es un excelente, un excelente, un excelente, un excelente Para que lo disfrute, lo sacerdote ¡Oh, salón! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!